Tener a las consecuencias Pues una estudiante no fue orientadora Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo Es más, hasta yo le podría decir quién es Ramiro, Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo Lástima que no sé quién es orientadora, si no, sí le decía Pues ni modo, voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido tres días Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela Ah, hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina Pues no sé, chicos, pero me van a borrar esa página, sí o sí o si no se van a tener a las consecuencias Está bien, orientadora, yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar Pues entonces se va a tener que ir despedido, profe Pues si usted me corre, yo publico el romance a escondidas que tiene con el director ¡Tómala!